Yo quiero agradecer a Jean-Philippe Cretón, que vino el Buenas Noches a Todos y dio su testimonio. Un testimonio muy sentido, muy sobrio, pero muy a corazón abierto de cómo él ha enfrentado esta depresión mayor que lo ha tenido muchas veces contra las cuerdas. Yo quiero que compartamos una parte de esa conversación, luego lo conversemos. Y si esta conversación te sirve a ti, que estás pasando por algo parecido, que conoces a alguien que está viviendo algo parecido, te sea útil. Si te es útil, lo que vamos a hablar a continuación, nosotros nos damos por pagado. Veamos a Jean-Philippe Cretón y Buenas Noches a Todos. Hasta el punto en que yo llegué de tener ciertos momentos malos en el año, a lo que me pasa hoy día, que son tener ciertos momentos buenos. O sea, yo vivo en un permanente estado depresivo que es agobiante. O sea, por momentos es insostenible. Yo encuentro que es insostenible. Y como dices tú, es muy difícil. Yo lo hice, ese manifiesto de alguna manera, porque los comentarios más habituales que recibían eran como los que me estás diciendo tú. Pero ¿por qué, weón? Si tú tenías un buen sueldo, weón, tenías la media mina, weón, tenías tu hija sana, tus papás todavía viven, ¿de qué te preocupes? Weón, quejón, víctima. Entonces es como el resumen más concreto. Pero después de hacer un periplo bien largo y bien cansador por distintos psicólogos, psiquiatras, fármacos, cuando a mí se me diagnostica finalmente con depresión endógena, que se conocía antes hoy día, depresión mayor, que es una cuestión que tiene que ver con químicos en la cabeza. Es como que te falla un órgano, como te falla el pulmón o el riñón. Te falla algo aquí que se vincula con tu alma y que no tiene una explicación evidente. Hay otra depresión que sea más reactiva que puede ser por distintos episodios marcadores de tu vida. Pero esto no tiene una explicación que yo te pueda decir, ¿sabes qué? Sí, fue por esto. Yo estoy absolutamente consciente de que tengo un buen trabajo y que tengo una muy buena pareja y que tengo mis papás bacanes vivos y tengo una hija sana y tengo muchos más privilegios que cualquier otra persona en el contexto del país. Estoy consciente de eso. Pero eso no hace que yo no deje de sentirme mal todos los días. Estoy consciente de eso. Pero eso no hace que yo no deje de sentirme mal todos los días. Y que me afecte al punto de muchas veces no poder trabajar. O que la acción más doméstica, como levantarse al baño, se transforme en una montaña por subir, en la cual tengo que muchas veces estar aguantando el pichí hasta que ya sea lo máximo para pararme esa pura vez al baño y volver. Y como que me interesaba, los primeros problemas que yo empecé a tener fue, a ver, en la mente del depresivo todo va a cagar. ¿Cachai? O sea, tú empiezas a pensar, si yo sigo así me van a echar de la pega. Mi pareja va a terminar conmigo. Mis amigos se van a aburrir. Todo se empieza a derrumbar. Y cuando yo hago esta declaración fue una especie de catarsis y de una propia ayuda finalmente. Fue como decir, ojo, me está pasando esto, no es que yo sea pesado, ni apático, ni flojo, o que no tenga ganas o voluntad. Es que me está pasando algo que yo no puedo dominar. Que ejerce una fuerza más grande que lo que yo puedo de alguna manera llevar a cabo en el día a día. Y sentí que si a mí me complicaba poder decir en mi trabajo lo que me estaba pasando por miedo a que me fueran a echar, que es un miedo que sigo teniendo incluso. Me imaginé la cantidad de personas que están en lo mismo, sobre todo post pandemia, donde todas las enfermedades que tienen que ver con salud mental se incrementaron. Y como que dije, puta, finalmente uno tiene estos micrófonos y estas chances de sentarse y conversar frente a cámara. Para ayudar, pú. O sea, está la raja, hacer programa de concurso, 50 puntos para allá, es bacán. Todos lo pasamos bien, es entretenido. Pero también hay ciertos momentos en los que uno puede decir, como chucha, yo desde acá este grano de arena lo pongo para que algún jefe pueda decir, si alguien me está diciendo que tiene depresión, no es que el hueón es flojo, que tiene lata, porque generalmente lo que tiende a pasar es como una especie de competencia. Como, si yo he venido a trabajar, hueón, con la espalda destruida, bueno, y vengo igual. Entonces tiende, el depresivo se le tiende a tirar como un pajero, ¿no? Yo, hueón, nunca he fallado la pega. Y vos, hueón, porque te sentís mal, no querés venir. Entonces sentí que era importante decirlo y a mí también de alguna manera me ayudó a como salir del clóset. Porque en esta caja tenemos este tesoro. Aquí está. Esta es la famosa caja. Si me lo llevo, por favor, lo que hay dentro es algo muy significativo para ti y queremos que nos cuentes por qué. La abro nomás. Sí, la abrá nomás. Uy, no me acordaba de esta foto. Me encanta cuando pasa eso. De hecho, no sé si la había visto esta foto. Ahí está. Mi hermosa, más linda del mundo. Ay, la cagó, qué chiquitita estaba, hueón. Humana y recién nacida. ¿Recién nacida? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, es mi hija hermosa. Te pasa lo mismo con ti. También. Esta chica es... A raíz de todo lo que te acabo de contar, esta chica tiene un... Yo no sé qué hubiese pasado si esta no hubiese nacido. Me imagino. Me imagino. Es lo que me hace decir, hay que seguir. Es todo. Esta chica. Es increíble lo que generan los hijos en uno, ¿verdad? Cómo te aferran a lo que sea. Es tremendo. Y te ponen una meta y te ponen luz. Muchas veces ella es como... Más sabia que yo mismo. Se pone a mi lado. Y me da un consejo que... Que me caga. Es como que quedo mirando y digo... Tiene ocho años. ¿Cómo puede decir eso? Y me siento orgulloso. Muy orgulloso de mi hija. Perdón. Qué potente testimonio. Gracias, Jean-Philippe. Gracias, Jean-Philippe. Porque creo que es muy valiente la conversación que tuvo contigo. Y es un tremendo aporte. A veces uno no se da cuenta, Pame, lo que pueden significar testimonios como este. La depresión, que Jean-Philippe lo explica tan bien y tan claramente. Es una enfermedad. Químicamente te falta algo y que tienes que medicarte para poder compensarlo. Tú lo puedes explicar mucho mejor que yo. Pero sí, efectivamente, nosotros como sociedad hay tantos temas, tantas enfermedades, que de repente somos muy ignorantes y somos muy brutos para tratarla. Y él lo ejemplifica, pero perfecto. Entonces es un aporte. Yo me acuerdo, por ejemplo, de las primeras veces, antes la depresión la gente se avergonzaba de decir que tenía depresión. Todavía seguía siendo un tema tabú, sobre todo en hombres. Las mujeres estábamos un poco más permitidas a hacerlo. Yo me acuerdo como de puntos de inflexión, por ejemplo. ¿Te acuerdas cuando era candidato presidencial Pablo Longueira? Y de repente se baja porque tenía una depresión muy profunda. Y fue un gran tema. Y ahí como que grandes personajes o muy famosos o que la gente creía invencibles o con mucha fuerza o que no flaqueaban o que no sufrían. De repente empieza como a haber una ola de gente que, es que si yo lo paso súper mal y me pasan cosas como esta. El propio presidente Boric también reconoció que tenía una situación. Y contarlo, a veces incluso lo expuso a que se pusieran dudas sus capacidades en ese momento. Pero bueno, Pamela, esto de contarlo, de atreverse, es muy... Valiente, generoso. Es muy generoso. Lo primero que yo quiero agradecer a John Phillips y conocerlos a nivel de generosidad que él tiene al poner este tema sobre la mesa. O sea, como dice Mari, no solo somos un país, somos un continente. En Latinoamérica tiene una tendencia mucho mayor al resto de los continentes a desvaluar y a minimizar la salud mental por nuestra cultura base en donde se mezcla lo religioso y qué sé yo, en donde esto uno debería usarlo y en donde todavía hay gente que yo escucho que dice que yo no creo en la depresión. Y yo lo miro y le digo, ¿y usted cree en el cáncer? ¿Usted cree en la neumonia? Porque es así de enfermedad. Sin embargo, seguimos viviendo en una sociedad donde la enfermedad psiquiátrica se esconde, se avergüenza y no solo eso, se usa como insulto. Ah, pero es que tú eres una bipolar. Sí, la bipolaridad es una enfermedad psiquiátrica que implica una desregulación química que te hace tener depresión mayor alrededor de seis meses y manía o hipomanía entre una y dos semanas. No es para decirle a alguien, mira, o lo mismo pasa incluso con la depresión, en donde, y yo creo que Jean-Philippe lo describe tan perfecto lo que vive la persona con depresión, que no solamente se habla, en psicología hablamos que la depresión es la enfermedad de la pérdida, porque pierdes las ganas de vivir, pierdes lo que antes te hacía sentir placer, ya no te provoca nada, lo que antes te hacía disfrutar, ya no lo puedes disfrutar, pierdes la energía, literal, su cuerpo, porque hay un correlato. Cuando pariera al baño, que bien lo explicaba lo que le pasa. Y hay un correlato físico que no tiene que ver con decir, porque ¿qué le dice la gente? Ah, es que tenés que darte ánimo. Claro. Ay, pero es que tenés que salir adelante. Sal de ahí, sal de ahí, claro. Lo tienes todo, como le explicaban. Y una vez vi un relato en alguna parte que lo encontré genial, que alguien le decía, ay, pero lo tienes todo, lo que tú tienes que hacer es darte ánimo, levantarte y ir a trabajar, y después la persona se fracturaba la pierna, y el otro le decía, ay, pero es que lo que tú tienes que hacer es sacarte el yeso y ir a correr la maratón. No se nos ocurriría decir eso, pero como la enfermedad psiquiátrica no se ve, no la podemos palpar, no tiene un parche, no tiene un yeso, no tiene un punto, un tajo. La hacemos parecer que no existiera. Y sí existe, es dolorosa, daña, afecta y requiere tratamiento. Eso es lo otro. Porque nuevamente aparece esto de, dale, échale para adelante y se te va a pasar. No, no se te va a pasar, se te puede agravar. Y ojo, que las personas que ya han hecho una depresión moderada, una depresión leve, después hacen una moderada, y después puede pasar a ser depresión mayor. No es inocuo tener una depresión. Romila, tú mencionas ahí que hay un tratamiento. Primero, el diagnóstico adecuado. Yo recuerdo haber entrevistado a Sebastián Siche en su momento, candidato a la Residencia de la República, y él contaba la historia de su mamá, donde todos pensaban que la mamá era drogadicta, alcohólica. Lo que ella tenía era una depresión. Nunca había sido diagnosticada. Y claro, su conducta se explicaba por esto otro, pero nadie había llegado a eso otro. Y una vez que tienes el diagnóstico adecuado, hay un rumbo a acción. En Chile hay una deuda gigante en temas de salud mental. No todo el mundo accede a un tratamiento. O sea, ni siquiera una consulta, a un tratamiento, que es un prolongado. Y posteriormente, descubrir el fármaco que te pueda ayudar. Y también la otra patita, que es los que estamos alrededor, y que tenemos que acompañar a una persona que tiene una depresión, y que no sabemos qué quiere esto hacer a veces. Ay, gracias, Eduardo. Por favor, hablemos de esto. Porque se habla poco, y gracias por tocar esos temas. Efectivamente, tenemos una deuda en cuanto a que el gasto que se usa en salud mental es inferior a lo que espera la OCDE, por los otros países de la OCDE. Que además hay una mala distribución. Los pocos psiquiatras y profesionales de la salud que tenemos se distribuyen más hacia el sistema público, o sea, privado que público, por supuesto. Y eso también genera un déficit tremendamente importante, y por eso tenemos listas de esperas tan importantes. Y además, hay una falta de conocimiento en la población, y eso, perdón que me tomo un minuto, pero necesito decirlo. El diagnóstico tiene que hacerlo un profesional de la salud, médico, psiquiatra o psicólogo. Si el diagnóstico lo hace un psicólogo, tiene que derivarlo a un psiquiatra para que reafirme ese diagnóstico y vea la necesidad de medicamento. Recién después viene la psicoterapia. Sí, nosotros no podemos, yo soy psicóloga, yo no puedo lanzarme a la psiquiatra y decir, mire, usted tiene una depresión mayor, no se preocupe, yo lo trato. No, necesito que un médico lo vea y que haga la revisión médica. Y lo que dice Eduardo, los medicamentos en psiquiatría, lamentablemente, o bueno, es lo que tenemos, no son muy amplios, tenemos ciertos tipos de medicamentos y no todos funcionan para la misma persona. Entonces, muchas veces la gente dice, mira, me tomé el remedio, no me funcionó. Bueno, es que a lo mejor ese no era para usted y tiene que cambiarlo. Por eso es que los psiquiatras, cuando pueden, en el sistema particular, digámoslo, te citan muy seguido al principio, porque tienen que irte regulando las dosis hasta encontrar la dosis exacta para tu malestar y poder recién ahí empezar a tirar para arriba. Y Pame, ¿cómo uno detecta cuando hay un familiar de uno que está pasando por una depresión? Porque a mí me quedó muy marcado y que la tuviste tú también en el programa, a la Diana Boloco. Nosotros trabajábamos aquí con Cristian cuando a Cristian le vino depresión. Y aquí era lo mismo. Decía, bueno, yo lo tenía todo, la familia, los hijos sanos, la pega. Tenía todo igual. Yo veía, incluso, yo me acuerdo y me impactó mucho que Cristian me decía, yo veía como tres colores más oscuros, como en un color gris, que eso me impresionó mucho. Como que el mundo se tiñe. No lo había escuchado esa gráfica. Y la Diana te dice a ti, lo que me cuesta mucho perdonarme es no haberme dado cuenta. Y efectivamente, y eso que tenemos una relación muy buena, te dice ella en el programa, y igual se le pasó. ¿En qué cosas uno se puede dar cuenta cuando ya no es tan gráfico? Me imagino que ya en el punto de la descripción de Jean-Philippe ya es cuando se ha agudizado más. Sí, y estamos hablando de una depresión mayor en el caso de Jean-Philippe, que es la depresión, es la más grave que puedes tener. Primero entender que hay que diferenciar la pena de la depresión. Hay mucha gente que tiene pena, que anda mal, que anda abajoneado, y que te dice, y que se autodiagnostica de depresión. Por eso que digo que una de las cosas que tenemos que hacer es que no tenemos que seguir vapuleando esto como si fuera algo de todos los días, ¿sí? Uno puede andar cansado, puede andar con rabia, puede andar con penas, y eso no implica depresión necesariamente, ¿sí? Cuando sí consulto, cuando esta pena, desgano, esta sensación de no querer hacer las cosas, de no poder avanzar, empieza a ser permanente en el tiempo, y empieza a afectar mi vida familiar, social o laboral. Cuando yo digo, oh, oh, esto ya me está afectando, porque hay un día... ¿Qué significa que te afecte? Cuando ya empieza a traerte algún problema, cuando ya empiezas, por ejemplo, a pelear en tu casa, porque por lo general, ojo, hay muchas depresiones, y la gente no lo sabe, que trae consigo muy mal humor. La depresión trae consigo andar enojado, andar hiperreactivo muchas veces. Y ahí no empatizas con tu pareja al revés. Y claro, y la gente... Puede incluso terminar un matrimonio, quizás. Y tu familia dice, ¿qué le pasa a este? Anda pesado, y nadie piensa que es depresión. Pero, como nos enseñan, sobre todo los hombres, que no pueden llorar. ¿Viste? Que a los hombres les enseñan todavía, lamentablemente, que es niñita, que no sé qué. Pero para el hombre enojarse está bien. ¿Viste? Que se enoja... No, que déjalo, que está enojado porque perdió el partido de fútbol. Guajaja, y las mujeres se ríen, que se enojó porque perdió el colo-colo, no sé qué. Entonces se acepta más el enojo que la pena. Entonces muchos hombres manifiestan la depresión con enojo. Y cuesta más que lo veamos. Cuando yo digo, ¿sabes qué? A mi familiar algo le está pasando. Cuando veo que empieza a cambiar su rutina, cuando se empieza a trastocar el sueño, por ejemplo, duerme poco, duerme mucho, se despierta en las mitad de la noche, cuando hay subida o bajas de peso repentinas importantes, y cuando empieza a dejar de hacer las conductas que antes le parecían placenteras. Cuando yo siento que eso que a mí me gustaba ya no lo disfruto... O sea, si alguien va a jugar a la pelota el fin de semana y deja de hacerlo, por ejemplo. Y deja de hacerlo y ya no lo pasa bien. Claro, ya no lo está disfrutando. Porque me puede pasar que yo ando enoja y que ando de mala, y me convían a salir mi amiga y yo lo pasé chancho. A lo mejor mi amiga no se va a dar cuenta, eso es lo más difícil, por eso es que uno tiene que hablar. Pero después llego a la casa y digo, ¿sabes qué? Lo pasé pésimo, me sentí incómoda. Y todo lo que hablé fue solamente para que ellas creyeran que estaba bien. Ahí yo digo, ojo, algo está pasando. Yo quiero retomar un punto. Ya en un instante les vamos a contar de otra situación que está ocurriendo paralelo. Hoy día se promulga la ley TEA que establece promoción en la inclusión, acción integral y protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista. Atento con eso que se lo vamos a contar en un ratito más. Que además se ha dado una pelea de años paralelos. Exactamente. Y también temas que falta tanta información para poder entenderla. Espera, es que Siri me está hablando y se quiere meter también. El tema del acompañamiento, o sea, porque ya sabemos que la situación es compleja. Ya aquí tú acabas de decir, Pamela, hay que estar atento para guiar a una persona que a lo mejor ni siquiera va a tener interés, las ganas de ir a consultar a un especialista, pero ahí puedes encontrar la puerta por lo menos que se pueda abrir para encontrar un camino a una solución. Pero paralelamente, las personas que estamos alrededor, y me ha tocado estar en ese lugar, nos cuesta mucho poder acompañar. A veces no sabemos qué hacer. El abrazo a veces no puede ser lo mejor. Ya vamos a comentar eso porque le decíamos que el presidente Gabriel Boric está promulgando la ley TEA, la queremos compartir con ustedes. Esto está sucediendo en vivo, son las 11 de la mañana con 15 minutos. Y estábamos antes de esto, hablando a propósito de la entrevista de Jean-Philippe de la depresión. Es una conversación que nos tiene que dar para más. A mí me han llegado en este rato, ¿no? Muchos testimonios de gente que está cursando una depresión, o que cursó una depresión y ahora ya están con un tratamiento y les ha permitido cambiar su vida. Solo un paréntesis, porque yo creo que esto da para una conversación con más calma en algún otro momento, Pamela, contigo. Invitemos a la gente que haga ese recorrido, que vaya, que tenga un diagnóstico y que busque su manera, porque se puede salir. Que busque su manera, que tenga un buen diagnóstico, que siga el tratamiento. A la gente le da susto. Todavía tenemos mucha mitología respecto a la salud mental. Que me van a drogar, que no quiero andar dopado. Los medicamentos de salud mental son medicamentos. Que es una debilidad, creen algunos. Que es una debilidad, que tienes que darte fuerza. Y también quiero hacer la invitación y no quiero dejar pasar la pregunta que me haya hecho Eduardo, que creo que es fundamental. Como nosotros, los que los rodeamos, podemos ayudar. Y lo primero que yo propongo es a mirar también a quienes rodean a una persona enferma con una enfermedad como, por ejemplo, la depresión. Es muy difícil acompañar. Es muy doloroso, porque se habla poco de esto. Y porque además es muy políticamente incorrecto decirlo. Y lo voy a decir nomás, aunque no le guste. Dilo nomás. La depresión es una enfermedad tremendamente egoísta. Estoy tan centrado en mi pena, en mi angustia, en que no puedo ver lo bueno del mundo, en que veo todo tan gris, que también me cuesta ver a la gente que quiero. Entonces, para la gente que rodea cuando tienes un marido con depresión, un hijo con depresión, una mamá con depresión, un familiar con depresión, duele muchísimo. Porque lo ves tan centrado en su dolor y te angustia no poder sacarlo y sientes que no te ve. O sea, lo primero es entender que es una enfermedad que afecta a toda la familia. Segundo, el acompañamiento es fundamental. Muchos me dicen, no hay nada que yo pueda hacer, necesito tomarse los remedios y yo no puedo hacer nada. Sí puedes. Escuchar ayuda mucho. Sentarte al lado en silencio ayuda mucho. La empatía real, que es eso de verte y decirte, ¿sabes qué? Te veo triste. Entiendo que estás triste. Entiendo que lo estás pasando mal y acá te voy a acompañar. En lugar de negar la emoción, que es lo que hacemos todos. Ya, córtala, tenés que darte ánimo, pero sonríe. Esa negación de la emoción duele mucho. Y te hace sentir culpable. Y te hace sentir culpable y muy mal. En cambio, cuando yo le digo al otro, te veo. Te veo mal, te veo triste, te veo sufriendo y acá estoy para acompañarte, la sensación que tiene el otro es, ok, existo. Te puedo agregar algo, que también hay una cuestión natural, que yo creo que la gente no lo hace de mala voluntad, que es de juzgar desde uno lo que estaba viviendo el otro. Dice, pero mira, estamos en un lugar precioso, mira, goza, lo disfruta. Mira, a mí me han pasado cosas peores. Claro. Mira, a mí una vez me pasó algo terrible y a ti no... Lo que decía Jean-Philippe, que el jefe te decía, bueno, yo vine a trabajar no sé qué y tú... Con la espalda mala. Soy un quejón. No, empatizar porque no es una cuestión de quejón, no es una cuestión de delicadez, es una cuestión profunda. Profunda, invalidante. Eso, eso es lo que es invalidante. Y que no tiene que ver con la voluntad. De hecho, una de las cosas que te hace perder la depresión es la voluntad. Pierdes el goce, pierdes la voluntad, pierdes la intención de hacer cosas y cada vez haces menos. Por eso que es tan difícil, por eso que es tan dolorosa, por eso que hay que tratarla. Porque, ojo, la depresión, si no es tratada, puede terminar muy mal y hay que hacernos cargos. Y cambiarte para siempre, además, es un gran tema que vamos a seguir tocando en el Buenos Días a Todos, por supuesto, como siempre, Pame, muchísimas gracias. Gracias a tenerte acá. Yo no sé si esos mensajes se alcanzaron a ver, los que fueron apareciendo. Quiero agradecer a Lili, que nos contaba de su depresión endógena y otros mensajes que también pudimos ver durante esta conversación en la pantalla. Quiero agradecer porque de verdad que la gente comparte su testimonio con nosotros es que, de alguna manera, aceptó la invitación que le hacemos. Y nosotros te estamos haciendo todos los días una invitación para tener estas conversaciones, con estos temas que también son relevantes y que tenemos que hablar. Y si no lo hacemos acá, en la televisión pública, entonces, nosotros tenemos la obligación. Pero sin duda que sí. Para otro opcional. Y, ojo, no se desmotiven porque, efectivamente, tú lo dijiste en algún minuto, Pame, a veces uno no encuentra el medicamento indicado, las cosas no son de un día para otro, o el doctor indicado. Hay que ir ahí equilibrándolo. Así que, sigan adelante. Un abrazo para todas las personas que estén viviendo algo como este. Hacemos una pequeña pausa comercial en el Buenos Días a Todos. Y a la vuelta, Juanita Parra, Rodrigo Villegas. Y mucho más. Dilo con todo en el Buenos Días a Todos. ¿Qué es esto? Un estelar.